¡Qué peligro, chavos! ¡Qué peligro, chavos! ¡Qué peligro, chavos! Hostia, es que se va a comer cualquier bahía de esas. Va a ir al río. Uy, todos quieren que sea la fila de chavos. ¡Una, Trias! ¡Aaah! 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 No ha sido... Hombre, podría haber sido mejor que nada. ¡Aaah! ¡Ya no tiene eso, tío! ¿Cómo tiene lo que? ¡Pues sal de ahí, sal de ahí, gilipollas! ¡Pues sal de ahí! 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 ¡Pues sal de ahí, gilipollas! ¡Oye, lo ha intentado! ¡Aaah! 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 ¡El cuidado es queis 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 queis!